¡Acción! ¡Tiempo! ¡División! ¡Acción! ¡Tiempo! ¡División! Todos los días, 4 días, 5 días y horas, 3 días, 6 días, 4 días para trabajar 3 días, 5 días, 5 días para jugar todo 3 días, 5 días para llegar a trabajar ¡Acción! ¡Tiempo! ¡División! ¡Acción! ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!